Cinco cargos de asesinato en primer grado es lo que está enfrentando Francisco Oropesa, el mexicano de 38 años de edad, acusado de matar a tiros a cinco personas hondureñas, entre ellas a un niño de nueve años de edad en el estado de Texas. Algunas fuentes en la Fiscalía del Distrito aseguran que estos cargos podrían elevarse a homicidio capital. Y nuestro compañero Samuel Toledo nos explica a continuación qué sucedería si esto llegara a pasar. El presunto autor de la masacre ocurrida en el condado San Jacinto, en Texas, por ahora enfrenta cinco cargos de asesinato en primer grado y permanece tras las rejas. Ahora, ¿podrían cambiar esos cargos criminales? Lo pueden hacer porque cuando hay un episodio de un crimen en el cual más de una persona es asesinada, el estado tiene el derecho de procurar un cargo de asesinato capital. En caso de que Francisco Oropesa enfrente un cargo de asesinato capital, que es la forma de homicidio más grave en el estado de Texas, enfrentaría cadena perpetua sin libertad condicional o la pena de muerte. Si se procura la pena de muerte, ya eso va a ser una decisión de un jurado, si el estado va a tener el derecho de quitarle la vida o no. Pero son en este momento especulaciones porque no sabemos exactamente lo que va a procurar la Fiscalía, pero uno se imagina que los cargos en algún momento se van a elevar a asesinato capital. De acuerdo con este abogado penalista y que no está relacionado con el caso, el sospechoso de matar con un rifle a los cinco hondureños en el área de Cleveland podría enfrentar de cinco años de cárcel a cadena perpetua por cada cargo de asesinato que enfrenta. En cuanto al proceso judicial... Se decide el tema de si le van a dar un abogado público o si él va a procurar un abogado privado. Sería la primera audiencia. También es muy probable que el juez le pregunte una vez más, usted desea que se le informe al consulado de su país que está enfrentando estos cargos. Y finalmente le irán los cargos que está enfrentando y le preguntarán si se declara culpable o no culpable. Francisco Oropesa de 38 años y de origen mexicano fue capturado el martes 2 de mayo en una vivienda en el condado Montgomery, cerca del lugar donde ocurrió la masacre. Les informó Samuel Toledo. Noticias Univisión 45.